Oh, 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 él lo va a hacer Si lo pillan por la calle de chef Si lo pillan por la disco de chef Si lo pillan por el área de chef Mama se me pasa, mama suelta Mama te cae, yo sé que está revuelta Quieres que te dé cuenta de la cintura completa Quieres que te baile y que te déjame la puerta Puta, puta, je suis trop loin pour toi Que se la bumban, donde me coquilla Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 rumbo.